¿Tú crees que la crítica que busca MondoPixel, es decir, que la novedad no sea el motor principal a hablar de videojuegos, porque es el de esta semana barra el de este mes, y observar las cosas con perspectiva, ¿crees que parte del objetivo de MondoPixel, y es una pregunta un poco traidora, consiste en que las personas se den cuenta de que cuando compran el Fórmula 1 2009, ¿se están comprando el Fórmula 1 2008 cambiadas las texturas? La cuestión es que si cambian mucho las texturas se quejan, o sea, se ponen tensos, y sí, reíros, pero joder. Sí, a la gente le gustan las actualizaciones, y de hecho, ahora acaba de ser el E3, si te coges un listado completo de los cientos de los juegos que se han presentado en el E3, a lo mejor un 90% son secuelas, remakes, por la gente que... Pero, ¿cambiar las texturas cuenta con remakes? Sí, en cierto sentido sí. Entonces, es una revista, una industria que debido a lo que hablábamos de su dependencia tecnológica, ya solo el hecho de tener una tecnología mejor, que permite hacer lo mismo de antes, pero con mejores gráficos, ya justifica ese remake. Entonces, es un poco como la pescadilla que se muerde la cola, los fans se quejan, los jugadores se quejan de que la industria es repetitiva y tal y cual, pero al mismo tiempo lo que piden es un traje nuevo, un traje para sensaciones, un traje nuevo para sensaciones antiguas, año tras año. Si Mundo Pixel intenta destacarse de eso y hacer ver eso, hombre, sí, es que me temo que Mundo Pixel no es en eso en lo que se fija, al menos intentamos que no fijarnos en esas cosas. Hay un... o sea, puede haber muchos tipos de enfoques y muchas maneras de ver los videojuegos en Mundo Pixel, tantas como autores, pero al prescindir un poco de este estar tan atentos a la actualidad como Internet o las revistas mensuales, pues puede prescindir un poco de esta audicia. Un poco espero que bastante. No, a ver, a mí lo que me llama también mucho la atención es el concepto mercado. O sea, por algún extraño motivo hay artículos enteros sobre piratería, distribución, ventas de segunda mano, que me parece que en el concepto de crítica literaria se da menos, ¿no? Que hay pocos libros de crítica literaria que hablen de librerías de lance o que hablen del señor que vende volúmenes en el rastro. Y a mí es un ingrediente que me llama mucho la atención. No digo que no deba estar en los de literaria, o sea, digo que Mundo Pixel realmente se mete en campos en los que otras disciplinas no se atreven a ahondar. A mí me gustaría saber tu perspectiva sobre esa parte, sobre todo en paralelo con otras disciplinas. Los videojuegos siempre han sido una industria, o sea, desde el primero. Bueno, desde el primero no. Al principio empezaron en círculos, en ámbitos universitarios, porque había que saber programación solo para poder jugarlo, pero muy pronto se convirtieron desde el primer momento en una industria, antes de tener la concepción de que podían ser un medio cultural, un medio narrativo, lo que fuera. Entonces, siempre han tenido la perspectiva de estar muy unidos a la industria. Lo que pasa es que, por ejemplo, el artículo que hay, me voy al caso concreto que mencionas, el artículo que hay sobre antipiratería, de lo que habla es de cómo los propios videojuegos serán modificados para funcionar como sistema antipiratería. Es decir, de algún modo la industria, para prolongarse y para sobrevivir, provocaba modificaciones en los juegos, lo cual, desde un punto de vista de historia del videojuego, pues es interesante. Creo que en Mondo Pixel hay artículos más de tipo histórico, hay otros de tipo más de crítica cultural clásica, pero bueno, es lo que hablábamos, de que cada autor tiene su perspectiva. Pero sí, sí que es verdad que al hablar de videojuegos, siempre inevitablemente se acaba...